Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos a la siguiente información Porque en el día de hoy han listado Project Scorpio Y su precio en una tienda Online No voy a dar nombres pero lo podéis ver en la noticia original En la fuente de la descripción Y sobre todo os recomiendo que miréis el link que os voy a dejar en los comentarios O reviséis la noticia anterior Porque podréis descargar desde ya completamente gratis Y en los links que hay en el vídeo anterior El Starcraft, mitiquísimo juego que quien no lo haya probado Lo debe probar porque es Canela en Rama Y atentos porque, pues bueno La verdad, esta mañana aparecía Pues bueno, en una tienda online El precio de la consola Este precio, lógicamente no es el final Y mucho menos, de hecho La página web online Ya ha confirmado que solo se trataba De un placeholder Que para aquellos que no sepan lo que es Es un precio estimativo Que ellos no tienen la información referente a la consola todavía Y que simplemente pues habían puesto el precio De 399,99 euros Pues bueno, estimado Ya sabemos Y esto ya os lo digo para que lo sepáis Que la propia Digital Foundry En su artículo Se aventuraba a decir Que el precio rondaría los 500 euros Algo que viendo la potencia de la consola Pues no Es bastante normal Pero, lógicamente hay gente que reza Que está pensando Que el precio va a ser inferior Cuando ya está La propia Microsoft ha dicho Que va a ser Que no va a bajar de los Que no va a bajar de los 400 euros Eso seguro Y que 500 euros Si lo dice la propia Digital Foundry Que es quien Ha visto los kits Y ha visto la consola Pues Pues va a ser lo que es Así que veremos Que es lo que nos prepara Microsoft Quien sabe Igual tiene unas en la manga Pero viendo El antecedente De la propia Xbox One Que en su estreno Y por culpa de Kinect Valía 500 euros de salida Pues Pues bueno Eso es lo que hay No parece que vaya A bajar de los 500 euros Así que Seguiremos informando Ya sabéis Como siempre Informando la última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.